Las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. Por ello, en la 64ta legislatura aprobamos la reestructura institucional del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con lo que se crea una Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, además de la creación de un cuerpo de seguridad con la finalidad de prevenir e investigar las afectaciones a sus derechos. En el Congreso de Guanajuato damos resultados. 64ta legislatura, la Casa del Diálogo.